En primer lugar, quiero saludar al consejero, don Antonio Cerdá y a su equipo, que hoy nos acompaña. Bienvenidos y buenos días a todos. Señoras y señores diputados, hemos podido comprobar una vez más en la exposición didáctica que el consejero nos ha mostrado que estamos ante unos presupuestos que garantizan los fondos comunitarios, que mantienen el apoyo y la continuidad de los distintos programas de mejora y competitividad para que el sector agrario continúe obteniendo buenos resultados y siga generando empleo sobre todo, siga siendo el motor del comercio exterior. El presupuesto de la dirección general para la política agraria común es de 5.600.000 euros, un presupuesto que, a pesar de no alcanzar la cantidad con la que contábamos el año anterior, sí que garantiza el mantenimiento de las ayudas, apoyos y la realización de las gestiones necesarias para recibir los fondos europeos de la política agraria común, como ya podemos comprobar en el montante de los fondos FEAGA. Las medidas incluidas en el presupuesto del programa 711B, ayudas comunitarias, mantienen para el 2014 los niveles económicos necesarios para seguir apoyando y desarrollando al sector agrícola. La austeridad y el ajuste del capítulo 1 y 2, personal y gastos corrientes, donde encontramos un gran ahorro de nuevo este año, contrasta con el incremento de otros capítulos, como el plan de fruta escolar para fomentar el consumo de frutas y verduras entre los niños, plan que este año alcanzará posiblemente a los 450 colegios. A través de las ayudas FEAGA vendrán en el 2014 120 millones de euros para los agricultores y ganaderos murcianos, frente a los 117 del año 2013. Este es el resultado del trabajo constante de la política agraria del consejero y de nuestro presidente Ramón Luis Balcarce. 120 millones de euros que se corresponden con la tramitación de más de 50.000 expedientes gestionados por esta dirección general, para la que ha sido y sigue siendo un gran alivio gestionar este dinero de forma extra presupuestaria, pues facilita la gestión, agiliza el pago y asegura la existencia de crédito, pudiendo así los beneficiarios hacer uso en tiempo y forma de las ayudas. Es importante destacar que el pago único a los agricultores asciende a unos 65 millones de euros y en estos presupuestos se prevén inversiones en programas operativos de frutas y hortalizas por total de unos 90 millones de euros que recibirán 45 millones de euros de ayuda, aunque no existe límite de inversión. Es importante destacar los buenos resultados que está obteniendo el gestionar de modo que está presupuestario los fondos FEAGA. A los beneficios ya señalados podemos añadir que este año 2013, por primera vez, se ha pagado el anticipo del pago único. Y los agricultores murcianos, desde hace menos de un mes, dispone ya del 50% de sus ayudas. No olvidemos que la Unión Europea fija como periodo normal de pago desde el 1 de diciembre al mes de junio. El programa 712G, producción agrícola, aporta un presupuesto ligeramente más bajo que el año anterior, principalmente en los capítulos 1 y 2, pero aún así se mantienen las ayudas al plan Renove, con la misma cantidad del año anterior, a los frutos secos y será un año importante para los viñedos. En los presupuestos 2014 también encontramos un aumento del 90% para la reconversión y reestructuración del viñedo, concretamente 4.700.000 euros y 4.500.000 euros para la promoción del vino en otros países, que va a suponer, sin duda alguna, un gran empujón a este sector. Este aumento se ha producido gracias al esfuerzo y trabajo de la Dirección General para la Paz en la gestión, en la tramitación de todos los expedientes que hace que la ayuda invertida se iguale al monto total del de la Rioja. Un año más, la Consejería de Agricultura y Agua nos demuestra su compromiso con los murcianos y, a través de la Dirección General para la Paz, su compromiso con los agricultores de esta región, luchando por mantener y aumentar los fondos europeos que, entre otros beneficios en su aplicación, dinamiza el empleo y hace que nuestra agricultura sea el motor de la economía murciana. Señor Soler, quiero decirle que siempre dice usted lo mismo, presupuesto inútil, agotado, carente de ideas, etcétera. Y usted, representante del PSOE, en este tema, sus actuaciones sí son inútiles porque no hace nada, no hace ninguna aportación y es incongruente e injusto con los agricultores. Digo esto porque ustedes hablan y hablan, dicen disparates mezclados entre verdades a medias, como les interesa y donde les interesa. De ahí que en Murcia dicen y votan una cosa y en Madrid otra. Y termino felicitando al consejero de Agricultura y Agua, don Antonio Cerdá, y a su equipo, especialmente a don Joaquín Maestre, director de esta Dirección General para la Paz, al haber distribuido con rigor el dinero disponible y por la gran labor que hacen día tras día en favor de nuestra agricultura y de nuestros agricultores. Señor consejero, no solamente le aplaudimos, sino que continúe usted siendo el consejero de Agricultura porque hace una labor enormemente importante para los agricultores de esta región. Muchas gracias. Gracias, señora Toledo. Señor Cano Molina, tiene la palabra. Gracias. Gracias.